Buenas tardes, Presidenta, señorías. Mi grupo confederal va a votar, faltaría más, señor Quevedo, lo que propone en esta moción, porque además viene inspirada en las políticas que está desarrollando nuestro grupo en el Ayuntamiento de Las Palmas, conjuntamente nuestro Teniente Alcalde y los concejales de Podemos en esa ciudad del cambio del archipiélago que es Las Palmas de Gran Canaria. Recalcamos además nuestro expreso deseo de que el grupo de trabajo que se propone crear en esta moción para decidir el futuro del arsenal lo haga dejando claro que no supondrá ningún coste a las arcas municipales. La Marina ha venido disfrutando de este emplazamiento de forma gratuita durante todos estos años, ¿no? 77, ya lo han dicho los que me han precedido en la palabra. Lo justo sería ahora que su devolución a la ciudad sea también a coste cero. No es un negocio, es una devolución. Hablamos del muelle de Santa Catalina, perdón, del muelle de Nuestra Señora del Pino. Este muelle se construyó a principio de los años 30 del pasado siglo con la idea de facilitar la salida a las exportaciones agrícolas canarias. Popularmente era conocido como el muelle del frutero. En 1939, recién terminada la guerra civil, el golpista y dictador, el señor Franco, decidió suprimir unilateralmente nuestras libertades comerciales y eliminó nuestra ley de Puerto Franco, que había sido reconocida en 1852. Justo un año después del 1939, en plena Segunda Guerra Mundial, el 12 de diciembre de 1940, el muelle de Nuestra Señora del Pino es incautado para instalaciones militares, alegando que es un enclave estratégico, porque efectivamente está ubicado en el centro de la ciudad de Las Palmas, ¿no? Una ciudad que antes de la dictadura vivía entregada la paz del comercio transnacional. Le voy a hacer un apunte histórico solo para presumir un poco. La ley de Puerto Franco supuso el reconocimiento explícito de nuestras especificidades históricas y solo existía en el resto del Estado un precedente. Era la ley de confirmación de el fuero de 1839 de las entonces provincias Vascos Navarra y la ley paccionada en 1841. Fueron dos leyes, esto hay que decirlo también, que fueron redactadas también en la procura de la paz después de la Primera Guerra Carlista. Pero entre esos fuero, el nuestro, el fuero nuestro fue en 1852, ¿no? Volviendo al tema, como ustedes se pueden imaginar, mi discurso no tiene nada militarista, y con esta historia que arrastra ese arsenal, esa base, la base naval de Las Palmas, no despierta mucha simpatía en gran parte de la población, sobre todo la que sufrió la dictadura, la que sufrió la persucración, la que sufrió, pues que bueno, como consecuencia de la derogación de nuestro fuero, pasaran hambre, hubo momentos de inmigración importantes, fenómenos migratorios importantes, y por tanto, pertenece a esa, ¿cómo lo diría yo?, una arqueología triste de la ciudad, ¿no? Así que nos recuerda esos momentos de crueldad de la dictadura, de escasez, por el motivo de que nos condenaron tirando abajo nuestro fuero, nos condenaron a vivir de espalda a nuestro mar, al océano atlántico durante muchos años. Su presencia, además, en el corazón de la ciudad ha impedido también el correcto devenir del desarrollo portuario, ¿no? Y hemos tenido que ver que han tenido que sacar del recinto portuario hacia el litoral urbano, pues como muy deportivo, por ejemplo, y nos hemos cargado una playa natural preciosa, que es la playa de la Alcaravanera, ¿no? Esas son las consecuencias de mantener durante 77 años una base en el centro de la ciudad. Por eso la ciudadanía de Las Palmas reclama que el sitio que ahora ocupa esa base se ha convertido en un espacio de encuentro entre el puerto, entre el puerto y la ciudad. Nosotros esperamos que el traslado de esa base naval, que además responde, esto es importante, que no se dice, responde al cumplimiento de directrices marcadas en materia de defensa por la Unión Europea, tan solo sea el primero de otros muchos acuerdos entre las instituciones del archipiélago y el Estado para que la política de seguridad que se aplica en las islas cumpla la voluntad mayoritaria de nuestro pueblo, del pueblo canario, que en repetidas ocasiones ha manifestado su deseo de que el archipiélago se convierta en un territorio de paz, en un territorio de paz. Hemos conocido estos días a través de la prensa que la ministra de Defensa, la señora Cospedal, se dedicaba a combatir enemigos imaginarios, abochornándonos un poquito a todos. La ciudadanía de Canarias, por el contrario, ha entendido que nuestra ubicación, nuestro carácter abierto, atlántico, nuestra vocación pacífica, democrática y solidaria es sin duda nuestra mejor arma diplomática. En ese sentido, nosotros hemos presentado varias enmiendas, pero una concreta al proyecto de reforma del estatuto, que saben ustedes que están en las Cortes, termino, señor presidente, en segundo, y que, bueno, esperamos contar con el apoyo de todos que habla de esa cooperación necesaria, esa paz entre los pueblos y naciones que comparten con nosotros ese océano atlántico. Termino parafraseando, como siempre, a uno de nuestros poetas modernistas más reconocidos y emplazándoles a que defiendan con nosotras que el archipiélago entero, empezando por el puerto de las Palmas de la Canaria, no puede ver turbado jamás sobre el sonoro atlántico su devoción por el intercambio cultural, por el bienestar social y la prosperidad económica, que son tres sinónimos que solo pueden fundarse, créanlo, bajo la premisa inexcusable de la paz.